hola a todos soy veros y bienvenidos de nuevo a planes su y bueno pues lo dejamos aquí a medias construyendo la nueva zona de trabajo para repartir mejor a los a los trabajadores por nuestro zoo y bueno nos nos falta un poquito de vegetación verdad por la por esta zona pero antes de continuar decorando esta zona de trabajo lo que vamos a hacer es pues ver los problemas que tenemos en el parque vamos a ver la salta de zoos tratamiento de agua fallo en el tratamiento de aguas pues tenemos que traer a un mecánico bueno ya está un mecánico solicitado a que venga a arreglar este tratamiento de aguas y bueno vamos a ver que hay 11 animales por aquí con problemas vamos a ver qué está pasando las arañas las arañas quizás haya demasiadas arañas y los tigres de bengala que se están peleando como no porque hay demasiados bueno vamos a ver vamos a empezar con las arañas las arañas terrario es por limpieza es por limpieza de las arañas podemos a bueno ya tenemos un cuidador solicitado con urgencia parece ser que lo hicimos esto en el episodio anterior que no recordaba así que bueno pues eso se solucionará y el otro problema de los tigres de bengala que los tenía por aquí y el problema es que posee demasiados podríamos empezar a soltar a tigres de bengala en la naturaleza y es lo que voy a hacer para que no haya tantos y no haya tantas peleas así que venga vamos a empezar a hacerlo y así ganamos unos cuantos puntos de conservación que nunca vienen mal así que venga vamos a ver animales vamos a irnos a los tigres de bengala y vamos a soltar a unos cuantos porque hay demasiados y se pelean entre ellos por ello así que vamos a ver vamos a clasificarlos por madurez y vamos a dejar solo pues a un macho y una hembra así que bueno a dos machos y una hembra todos los demás los vamos a soltar a todos los que podamos en la naturaleza que nos den unos cuantos puntos de conservación y que no haya tantas peleas en este hábitat así que con ello le damos a todos soltamos en naturaleza 1347 puntos que son bastantes y con ello pues nos hemos quedado con una cantidad de tigres de bengala más aceptable vamos a buscarlos a ver cuántos cuántos nos han quedado pues ahí está nos queda bueno dos dos hembras y un dos tres cuatro machos con ello espero que no se peleen tanto y bueno dicho esto vamos a continuar con nuestra zona vamos a darle a velocidad 1 que vayan criando nuestros animales para más puntos de conservación y vamos a terminar la zona de trabajo que estábamos aquí acabando para ello pues le faltaría vegetación así que vamos con ello vamos con la vegetación y ahora organizaremos los trabajadores de una zona de trabajo a otra aquí lo que sí se va a quedar es un hueco libre que lo que va a hacer es una zona de terrarios una zona de terrarios para para rellenar este pequeño hueco de por aquí y recordar que cuando terminemos esto nos vamos a poner con el nuevo proyecto del zoo que es crear un área de montaña que quiero crear por esta zona aquí una montaña veremos a ver cómo lo hacemos así que bueno dicho esto pues vamos a terminar esta zona nos vamos a naturaleza y vamos a empezar a colocar aquí un poquito vegetación bueno antes de colocar la vegetación voy a colocar voy a colocar una fuente en medio una fuentecita en medio así que nos vamos a piezas centrales una fuente en medio aquí para para la zona de los trabajadores mira hay una fuente hecha de aquí mira me gusta que venga prediseñada no tampoco es cuestión de calentarse demasiado la cabeza y me gusta esta fuente que viene prediseñada aunque podríamos hacer una una nosotros mismos pero bueno me gusta esta como está ya prediseñada así que la vamos a colocar tal y como está prediseñada como digo me gusta como queda y pues le podemos ya poner nosotros un poquito de decoración extra a nuestro gusto una vez ya la tenemos así prediseñada de momento tenemos un elefante aquí indio que no sé si le pega demasiado vamos a ir viendo a ver qué más esculturas tenemos por aquí que le puedan llegar a quedar bien en esta zona mira esto para las fuentes no está mal pero no tiene el mismo color el blanquecino que tiene esta fuente así que no eso descartamos vamos a ver qué más podríamos colocar estos son maceteros que si colocamos al revés no estaría del todo mal yo diría así que podríamos colocar estos maceteros al revés voy a voy a girarlos y vamos a poner un poco de decoración extra a la fuente y con ello pues ya iríamos con la vegetación vamos a ver vamos a colocarlo recto que se quede esto de una forma más recta tal que por ahí y vamos a colocar unos cuantos de estos alrededor de la fuente vamos a ver si soy capaz de que esto quede medianamente bien estoy poniendo la distancia un poco a ojo pero debería bastar con esto uno por aquí y para terminar otro por ahí vale pues bueno es un pequeño detalle vamos a ver qué más podemos colocar podemos colocar alguna escultura unos elefantes no sé si quedarán bien unos elefantes en mitad de esto no sé si me llegan a convencer yo diría que no no me convence así que vamos a mirar otra cosa que me convence un poco más mira esto está bien esto esto puedo colocar aquí alguna escultura dentro de esto pero no lo voy a colocar ahí lo voy a lo voy a colocar pues por aquí por ejemplo con una pequeña escultura encima que nos servirá pues para para rellenar un poquito de decoración vamos a ver qué escultura le ponemos encima esto pues mira quizás aquí si venga bien al elefante pero al ser esto una zona así más tranquilita le voy a poner pues esto que no sé lo que es pero a ver qué es escultura de dodo mira es un dodo pues mira le colocamos un dodo por aquí y bueno pues vamos a ir con la vegetación que es lo importante de esta zona así que venga vamos con la vegetación y vamos a empezar a rellenar a decorar esta zona de los de los nueva de los trabajadores y cuando la terminemos pues nos pondremos con lo que sería a ya a a reorganizar los trabajadores entre las dos zonas que tenemos venga vamos a empezar colocando a ver los abetos siempre quedan bien aquí por detrás ya que van a sobresalir así que vamos a colocar unos pocos abetos por la zona de aquí atrás unos abetos por la zona trasera que nunca quedan mal vamos a ver qué más nos encontramos por aquí tenemos abetos un poquito más largos venga vamos a rellenar esta zona un poquito más con abetos la zona de atrás de esta zona de trabajadores vamos colocando aquí unos abetitos de diferente tamaño y bueno pues suficiente vale esto esto bueno pues hay que colocar un poco de todo así que podemos colocar para rellenar por aquí un poquito de estos voy a colocar un poquito de todo vegetación que le dé un toque a esto más verde a la zona de los trabajadores podemos colocar unos pocos por ahí de estos y otros pocos por aquí por ejemplo por esta zona de aquí y bueno pues seguimos seguimos colocando vegetación hay que colocar la vegetación de aquí del medio de momento de esto ya no voy a colocar más vamos a ver acacias acacia no sé si me termina de convencer para esta zona quizás una acacia aquí no quedaría del todo mal una acacia por ahí y vamos a ver que otro estilo de acacia tenemos otra acacia por aquí no sé cómo quedaría realmente más o menos más o menos bien vamos con una acacia venga por qué no y venga pues seguimos seguimos hay que terminar la decoración de la vegetación de esta zona arbolitos pequeños este me gusta para ir colocando por aquí así unos arbolitos pequeños y venga pues seguimos a cebos a cebos mira pues un acebo no le queda nada mal a esta zona así con sus frutitos rojos vamos a colocar un par de ellos por aquí y vamos avanzando a ver que más encontramos algarves o agaves 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 la verdad no me pegan mucho para esta zona así que agaves no vamos a colocar estos arbolitos naranjas tampoco me pegan demasiado para esta zona así que de momento tampoco vamos a colocar vamos a ver que más nos encontramos por aquí anonas pues mira las anonas si me pegan bastante para la zona así que vamos a colocar de hecho una gran zona de anonas por aquí rellenando huecos por esta zona colocamos unas anonas por ahí y poco a poco esto va ya pillando un colorcillo más verde y más más chulo voy a colocar otra anona por aquí y de momento de anonas bueno mira las bolas de nieve me encantan para esta zona de hecho podemos colocar bolas de nieve alrededor de la fuente y es lo que voy a hacer me gusta me gusta como puede llegar a quedar una zona con bolas de nieve alrededor de esta fuente bueno son un poquito grandes pero bueno ahora las detallaremos les pondremos algún detallito vale plantitas de estas esto es demasiado pequeño pero bueno le puedo colocar un poco random por aquí para darle un toquecito de un color diferente a la zona tal que por ahí y bueno pues seguimos seguimos con la vegetación bueno estas son más grandes y esta será un poquito más grande pero de momento como os digo no voy a colocar mucho más de estas vamos a irnos a la siguiente arbusto de zarza tenemos arbusto de zarza también no me terminan de convencer vamos a ver tenemos un arce blanco un arce blanco que puede llegar a quedar bien quizás un poco grande pero me gusta el toque que le da el arce blanco aquí así que venga colocamos un arce blanco y fijaros que esto ya ha pillado otro color otra forma con la vegetación y pues aún falta aún un poquito más para terminar de rellenar esta zona con vegetación vamos a ver que nos encontramos por aquí flores rosas pues mira estas flores rosas quizás quedarían bien así como rellenando los laterales del camino así que vamos a hacerlo algo tal que así y lo mismo por el otro lado a ver si me deja colocarlo de una manera ahí florecitas rosas siempre quedan bien en estos sitios algo tal que así para rellenar los laterales de este camino y bueno pues vamos a ir viendo más que más cositas no sé podemos encontrar para para decorar por aquí a ver esto no me convence para esta zona árboles rosas bueno tampoco me terminan de convencer para esta zona los cipreses siempre vienen bien en zonas de hecho voy a colocar unos cipreses alrededor de este camino vamos a ver cuál cipres es la pregunta estos más altos estos más gordos y más bajos yo creo que me convencían estos estos me convencen así que vamos a colocar una zona de cipreses por aquí en los laterales del camino después de las flores rositas también porque como aquí va a ser una zona de terrarios para que nos vean la zona los visitantes la zona de trabajadores que esté cubierta por los cipreses así que aquí lo mismo vamos a colocar unos cuantos cipreses alrededor del camino ahí los tenemos alguno más que otro y bueno pues nada de momento ehm darme darme un segundito que tengo que responder una llamada y vengo enseguida no no os vayáis vengo y y y y y Bueno gente, ya estoy Y por aquí darme un segundito que me han mandado un pequeño recado que tengo que hacer Nada, darme otro segundito de nada y vengo Bueno gente, ya estoy por aquí Disculpadme estas penas Bueno, hay animales con problemas Por lo que veo, vamos a solucionarlos Antes de seguir con la decoración De la vegetación O bueno, vamos a terminar la decoración de la vegetación Ya que estamos con ello Y ahora vemos a ver que le pasa a los animales Vale, mira que bonito de noche Se queda la zona Con las farolitas que hemos puesto Así que La verdad que se queda bastante bonita La cosa, vamos a ver que más podemos Colocar para terminar Pues mira, tenemos aquí Estas flores rosas Que me quedarían bien Lo que no sé dónde Podrían llegar a quedar bien estas flores Estas flores rosas Quizás por aquí encima De esto No quedaría mal del todo Lo que no sé si me convence del todo Yo diría que no No me termina de convencer Vamos a ver Por aquí Por aquí, por aquí No sé si me termina de convencer También por aquí Bueno No sé Podríamos intentar a ver que tal queda Y si no Pues no os gusta Lo quitamos Vamos a ver Bueno, sí, sí me gusta Como queda Vamos a ponerlo Y lo dejamos Vamos a ponerlo Y lo dejamos No queda mal Una florecita Rosas por aquí Para acompañar El exterior De esta barrera Así que venga Vamos con ellas Vamos por aquí Colocando Las florecillas Ahí Ahí Otra por aquí Y venga Vamos colocando Vamos colocando Y a darle a esto Un toque Así De jardín ¿Verdad? Vale Hay que seguir colocando Por aquí Y espero que quede esto Bien bonito Uy Se me ha girado Para donde lo quería Colocar un poquito Más por ahí Y venga Solo faltaría Una más Para terminar Esta barrera de flores Que hemos colocado Sí, me gusta Me gusta Como queda Vale Pues venga Seguimos Seguimos viendo A ver Que más cositas Pueden llegar a quedar Bien por aquí Vamos a echar un vistazo Mira, estas Estas flores Violetas Siempre quedan bien Pero la pregunta es ¿Dónde podemos colocar Esto que quede bien Por aquí Por esta zona? Pues la verdad Es que no lo tengo Demasiado claro La verdad Sea dicha No sé Las puedo colocar Por ahí De forma random Pero creo que no hay espacio Para estas Estas florecitas Lilas Podemos colocar Por ahí Un par De forma random Por colocarlas Pero en realidad Pues lo tenemos ya casi Nos faltaría rellenar Quizás este hueco Un poquito Y el huequecillo Que nos queda alrededor De la fuente Entre la fuente Y las flores rosas Que acabamos de poner ¿Qué podemos poner ahí Para que quede bien? Pues vamos a ver Quizás Otras florecitas De este color No vienen mal Vamos a colocar Florecillas De este color Que me gustan Bastante Como quedan Diferentes tamaños Vamos a ir colocando Por aquí Un poquito Ahora vamos a ir colocando Unas más Pequeñitas No queda mal Quizás Lo rellene todo De estas flores ¿Verdad? Y me dejo de Me dejo de tonterías Quizás sea la mejor idea Sí Rellenar todo De estas flores Y a ver Y a ver Qué tal queda Si no Pues las quito En un momento Y ya está Si veo que no me gusta Vamos a ver Cómo quedaría Me gusta Cómo queda Lo vamos a hacer así Lo vamos a hacer así Y ya casi quedaría Por terminada La zona Con esto Con estas últimas flores Que vamos a colocar por aquí Daría casi por terminada O por terminada La zona Vamos a ver Si podemos poner Algún detallito más En cuanto a vegetación Pero Con esto Lo daría casi Finalizada Y ahora hay que poner A los trabajadores A organizarlos Cada uno Cada zona de trabajo Y Que se encargue De una zona del zoo Y los trabajadores Pues también Dividirlos Entre las zonas de trabajo Por aquí Vamos a Colocar también Unas florecillas Sí Me gusta Me gusta Cómo queda De hecho Voy a rodear la fuente Ya que estamos Con estas flores A ver A ver Dame un segundito Que el micro A veces hace cosas raras Vale Venga Pues vamos a terminar De rodear la fuente Con estas flores Y ahora veremos A ver Qué tal queda Desde una vista Aérea Vamos ahí Vamos a ver Por ahí Estas aunque no se vean Por si acaso Y fijaros Me gusta Me gusta Cómo queda Aquí voy a colocar Un poquito más Darle un poquito Más de anchura A esta zona Por todo incluso Vamos a hacer Otro segundo nivel Con esta flor Rosita Así Me gusta Fijaros Qué chulo Qué chula Está quedando Esta zona De La nueva zona De De trabajo Vale Pues nada Vamos a ver Con qué podemos rellenar Por ejemplo Este huequecito De aquí Que se queda Un poco vacío Pues podemos poner Florecitas De estas Pero esto No rellena mucho Pero bueno Vamos a colocar Unas pocas Estas Así que Las vamos a colocar Aquí Y bueno Vamos a ver Cómo rellenamos Este huequecito Que nos queda aquí Y con ello Daría por terminada Esta zona De trabajo Unas gobernadoras Estas No están Nada mal Para terminar De rellenar Los huecos Que se nos quedan Por aquí En medio Y pues Así se quedaría Nuestra Nueva zona De trabajo No está Nada mal Me gusta Como queda Así la vamos A dejar Así la vamos A dejar Fijaros Una nueva Zona de trabajo Aquí Acogedora En la que Pues podrán Descansar Nuestros empleados Que ahora Vamos a organizar Vale Ahora es momento De organizar Aquí Antes de ponerme Con el proyecto De la gran montaña Que quiero hacer Una zona de montaña Aquí Vamos a hacer aquí Una zona De terrarios En este huequecito Que nos queda aquí Pues haremos Una zona de terrarios Haré una Como una cueva Aquí con terrarios En la primidia Que se me ocurre Así En mente Ya que tenemos Aquí la cueva La entrada De la cueva Pues aquí Haremos otra cueva Pero es todo Llena de terrarios Bueno Pues nada Vamos a ver Que problemas Tienen los animales Peleas peligrosas Y poco más Vale Investigación Completada De los lemures Y los leones Y los leones De áfrica Vale Perfecto Vamos a ver Ahora es momento De organizar Ya La zona La zona De trabajo Y de organizar A los trabajadores Dentro de ellas Así que vamos A la pestaña De zoo Nos vamos A la zona De trabajo Nos vamos A la zona De trabajo Creamos Una nueva Zona de trabajo Esta se va a llamar Entrada Y la otra Se va a llamar Zona de trabajo Dos No Se va a llamar Bueno Se podría llamar Zona de trabajo Dos Eh Si Pues zona de trabajo Dos No se para que lo quito Porque me gusta Zona de trabajo Dos Vale Y esta zona De trabajo Dos Pues va a tener Incluido Pues todas Estas Áreas Que tenemos aquí De descanso Y demás Va a incluir También Aquí Esta zona De descanso Y bien Vamos a A ver De que se va a encargar Esta zona de trabajo Esta zona de trabajo Se va a encargar De toda esta mitad Del parque Y la otra zona Se va a encargar De toda la otra mitad Así que Vamos con ello Esta zona de trabajo Se va a encargar De todo esto De por aquí Vamos a ver Esto 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 está ahí Dentro la cueva Si verdad Esto también Este de aguas Vale De esto De esto Y de esto De esto También Vale Estas cositas También Un animal Se ha escapado En serio Dale a pausa Un momento A ver si me deja Clicar esto Un momentito No me deja Clicar Esta zona De aguas Ahora Y esta Electricidad Vale Vale Voy a asignar De lo que se va a encargar Esta zona de trabajo Y nos ponemos a ver Que problemas tenemos A ver que animal Se ha escapado Que se encargue de esto Que se encarguen De todos estos carteles De aquí también Esta zona de trabajo Vale Se va a encargar También de Los hábitats De la jungla De ambos Y de las tiendas De la jungla Si la puedo clicar A ver De esta tienda De esta tienda Esta tienda Este generador Y Pues esto de lo que se encargaría La zona de trabajo 2 ¿Verdad? Porque Esto ya de la zona de trabajo 1 Si Todo esto Bueno Esto de la zona de trabajo 2 También ¿Verdad? O eso de la 1 Lo vamos a dejar en la 2 O en la 1 No Esto va a ser de la 1 Quizás Eso va a ser de la 1 Bueno Va a ser de la 2 Venga Toda esta mitad del parque Del camino Para allá Se va a encargar La zona de trabajo 2 De ello Y ahora pues Vamos a colocar De lo que se va a encargar La zona de trabajo 1 Pero antes vamos a ver Que se nos ha escapado Un animal ¿Qué animal se nos ha escapado? Cantidades elevadas de basura Fallo del tratamiento de aguas Vamos a solicitar un mecánico Las cantidades elevadas de basura Pues tendremos que contratar Unos Barrenderos extra ahora Y bueno Vamos a ver ¿Quién se ha escapado? ¿Qué ha pasado? El lemur Un lemur se ha escapado De aquí de la jungla Pues captura de emergencia Y vamos a ver Cómo hacemos Para que no se nos escapen Los lemures Pues hay que subirle Un poquito más las vallas Eh Supongo ¿Verdad? Seleccionamos todas Tienen seguridad Ambos lados Y aún así se escapan Eh Modo de altura Ondulante Clima de cima plana ¿Cómo era esto? Medidas de seguridad A los dos lados Eso ya está puesto Y aún así se escapan Vale Pues hay que subirle Un poquito más La altura entonces A esta barrera De los lemurs Yo creo que con esto Ya no se me escaparán ¿Más los lemurs? Espero que no Vale Y con esto Pues vamos a Vamos a darle a play Que me capturen al lemur Y lo traigan de vuelta A su jaula Y vamos a organizar La zona de trabajo De la entrada La zona de trabajo De la entrada Eh Vamos a editarla Y pues vamos a quitarle De todo lo que se estaba Encargando por esta zona Y solo le dejamos La zona de la derecha Y por cierto Nos está encargando De este tratamiento de aguas Le ponemos ahí Y venga Pues nada Le vamos a quitar Todo lo de por aquí Todo esto fuera Esto fuera Esto se habita fuera también Ya se encarga La otra zona de trabajo Y así organizamos mejor A los trabajadores En nuestro parque Esto fuera Esto fuera también Esto fuera Vale Y vamos a quitarle Todo esto Que se va a encargar La zona de trabajo 2 Quitamos Quitamos Aquí A ver si puedo Clicar esta tienda Quitamos 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 Esta la quitamos Si la puedo clicar Ahí la quitamos Vale Esto no lo puedo clicar Ahora lo quitamos Se ha escapado Se ha escapado otra vez Un animal En serio Y esto lo quitamos Vale Hemos quitado todo De la zona de trabajo Yo diría que si Si Vale Y solo se queda Con esta zona de aquí Vale Se ha escapado un animal ¿Quién? Otro lemur No están Bien las barreras Los lemus ¿O qué está pasando aquí? Si Otro lemus Se ha escapado Pues ¿Cómo hago para que no se me escapen Los lemus? Quizás me trepen por el árbol Verdad y se escapan O algo así Porque si no No entiendo Cómo se escapan Estos lemus No entiendo Por dónde Ni cómo se escapan Vamos a editar la barrera Es que más altura No les puedo dar Bueno Les puedo dar más altura Pero parece que no funciona Darle altura Ese no es el problema Parece ser Tien medidas de seguridad A ambos lados Va a subirle un poquito más La barrera A ver si con eso No se escapan más Estos lemus Que no hacen nada más Que escaparse Le damos a play de nuevo Y vale Pues Organizada la zona de trabajo Ahora hay que organizarla A los trabajadores Que van a ir en cada una de ellas Así que Vamos a ver Aquí claro En cuidador no llega Bueno Los trabajadores están diciendo Que tienen problemas Con la zona de trabajo Vamos a organizar Vale En la zona de trabajo De entrada Tenemos cuatro hábitats 54 edificios Y tres salas Para empleados Tiene cuatro hábitats solo Tiene A ver La zona de trabajo De la entrada Pues si Tiene estos cuatro hábitats Y esta tiene Un, dos, tres Cuatro, cinco Vale Pues venga Vamos a organizar Los trabajadores En la zona de trabajo Vamos a ver Eh Zone Zona de trabajo Entrada Pues vamos a ver Eh En la zona En la entrada Va a haber De barrenderos Vamos a tener Pues Tenemos dos de momento Bueno Vamos a organizar La zona de trabajo Porque aquí Como tengo Todos los trabajadores Aquí va a ser Mejor organizar Primero la zona De trabajo Dos A ver Zona de trabajo Dos Eh Hay cinco hábitats Con lo que va a poner Dos cuidadores Por hábitat Para que no haya problemas Verdad Hay cinco hábitats Y dos terrarios Con lo que Son siete Cuidadores Que voy a colocar aquí Así que vamos Con eso primero Siete cuidadores En la zona de trabajo Dos Pues nos vamos A los cuidadores Cogemos aquí A siete Por cierto Voy a ir Mejorándolos Voy a ir Instruyéndolos Formándolos Para que sean Mejor cuidadores A los que no estén Formados Vale Y venga Cogemos A siete de ellos Hemos dicho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vamos a poner el doble De cuidadores Hemos dicho Hay siete hábitats Pues Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Cuidadores Van a ser más que suficientes Todos estos Se van a ir A la zona de trabajo Dos Quizá me he pasado con catorce Vale Voy a poner Pues tres más Voy a poner diez Voy a poner de sobra Por si acaso Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Mejor diez Que catorce Vale Todos estos que se vayan A la zona de trabajo Dos Vale Volvemos A la zona de trabajo En la zona de trabajo Dos Ahí están ya los siete cuidadores Vamos a ver ¿Qué más hay en la zona de trabajo Dos? Pues tenemos Los hábitats y los terrarios Que ya tenemos puesto ahí A los cuidadores Después tenemos Instalaciones Pues tenemos varias instalaciones Tenemos Tiendas Vamos a ver cuántas tiendas tenemos Para poner vendedores Una Dos Dos Tiendas Tres Tiendas Cuatro Cinco Tiendas Seis Siete Tiendas Siete Tiendas Con lo que va a colocar Unos nueve Vendedores Para que siempre Vayan sobrando En el caso Que uno Necesite Descansar Pues nueve Nueve Vendedores En la zona de trabajo Dos Que se vienen Pues venga Nos vamos a los vendedores Y nueve vendedores Se van a la zona de trabajo Dos Y vamos a poner a los vendedores También a formarse Vamos a formarlos A todos los que podamos Tengo dinero de sobra Para poder hacerlo Y hemos dicho Que van nueve Vendedores Pues mira Nos cogemos de aquí Y estos nueve Vendedores Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Vendedores Se van a ir a la zona de trabajo Dos Perfecto Eso por otra parte Ahora esta zona de trabajo También necesita mecánicos Y veterinarios Así que Y seguridad Así que vamos con ello Vamos con los mecánicos Bueno Veterinarios Pues mira Se van a ir tres Están todos bien formados Se van a ir tres A la zona de trabajo dos Ahí está Tres veterinarios A la zona de trabajo dos Cuidadores Ya están colocados Educadores Pues se van a venir Pues otros tres Educadores A la zona de trabajo dos Mecánicos Pues se van a venir Otros tres mecánicos A la zona de trabajo dos Guardia de seguridad Pues se van a venir Otros tres Ahora contrataremos Otro nuevo A la zona de trabajo dos Y conserjes Que son los limpiadores Pues se van a venir Otros cuantos Pues en diez Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve Diez A la zona de trabajo dos Perfecto Y me faltaría algo No Pues la zona de trabajo dos Debería estar bien Así como está colocada Y ahora vamos a la zona de trabajo uno A ver que le falta Porque le hemos quitado Trabajadores de la zona Vamos a ver que le falta ahora A la zona de trabajo uno Eh... Vale Zona de trabajo uno Entrada Vale Vamos a ver Hábitats Tiene uno, dos, tres, cuatro Y terrarios Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho Lo que hace un total de Eh... Doce Doce cuidadores Voy a poner quince cuidadores Para que sobren Siempre Así que quince cuidadores Que se vienen Al hábitat A la zona de trabajo De la entrada Quince cuidadores ¿Verdad? Pues vamos a ello Vamos a ver Personal Eh... Cuidadores Pues solo tengo cuatro Tengo cinco En la zona de trabajo de entrada Así que hay que contratar más Pues vamos con ello Tengo cinco Hemos dicho doce Hemos dicho Catorce ¿Verdad? O quince Tenía cinco Pues diez más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Tengo dinero de sobra Para poder pagarles Yo creo Así que eso no va a ser un problema Y vale Le damos a play Y todos estos nuevos cuidadores Los vamos a enviar A la zona de trabajo de entrada Vamos a ver Este no tiene zona de trabajo Estos tres tampoco Y estos dos tampoco Vale Todos estos A la entrada Vale En cuanto a cuidadores La entrada está bien Eh... Está bien Está bien Vale Eso en cuanto a cuidadores Ahora vamos a ver Eh... Vendedores Vamos a ver Cuántos vendedores necesitamos En la zona de trabajo de la entrada Eh... Tenemos Eh... Zona de trabajo de entrada Digitar zona Vamos a ver cuántas tiendas tenemos Instalaciones Vamos a ver Eh... Seis Seis vendedores Hacen falta Pues voy a colocar Ocho vendedores Que siempre haya de sobra Así que Ocho vendedores A la zona de trabajo De la entrada Vamos a ir a los vendedores A este A este lo puedo formar Vamos a hacerlo A todos los que pueda formar Pues los vamos formando A los guardias de seguridad También hay que formarlos Vale Y a los barrenderos También Los vamos a ir formando Que se queden Con una buena formación Que trabajen bien Vale Hemos dicho que unos siete O ocho vendedores ¿Verdad? En la zona de trabajo De la entrada ¿Cuántos hay actualmente? Hay Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Este no tiene zona de trabajo Entrada Y me sobran vendedores Pues vamos a ir colocando Zona de trabajo dos Y en la entrada Vale Con estos vendedores Debería ser suficiente Debería haber suficientes Vendedores Vale Perfecto Bueno Esto Zona de trabajo Entrada Ya tienen zona de trabajo ¿Verdad? Sí Vale Suficiente Ahora nos vamos A veterinarios Que vamos a colocar Bueno ya hay tres En la entrada Me parecen suficientes De momento Cuidadores De momento Ya están bien colocados Vamos a ir con Los educadores Que hay ya tres En la entrada Bien colocados Mecánicos Tres en la entrada Bien colocados Voy a contratar Un par de mecánicos más Uno más para la zona de trabajo Y otro más Dos Y otro más para la entrada Después guardia de seguridad Voy a contratar Uno más para la entrada Y va a renderos Cuantos hay en la entrada Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Más renderos Pues un par más Así que vamos a ir Con lo que hemos dicho Vamos a ver Un par más Hemos dicho Un par más de mecánicos Un par más de mecánicos Uno Y dos Vamos a ir Con Un par más de mecánicos Hemos dicho Que más hemos dicho Conserges un par más Para la zona de trabajo De la entrada Y Que más Que más Que más Un par de Un par de guardias más De seguridad Porque no Y vamos a ver Que más Y un par de veterinarios Más para cada zona También Venga Y dejamos todo bien Colocadito Vale Ahora nos vamos a personal Y hemos dicho A ver Veterinarios Pues Uno más A la zona de trabajo A la zona de trabajo Dos Y otro más A la entrada Ahí Cuidadores Ya están Bien todos Bien todos colocados Educadores Lo va a dejar Y como está Mecánicos Hemos dicho Que Hemos contratado dos Uno para la zona de trabajo Dos Y otro más Para la entrada Después Guardia de seguridad Vamos a colocar Un tercero En la entrada Y otro Y un cuarto En la zona de trabajo Dos por ejemplo Voy a contratar Otro guardia de seguridad Yo creo Y barrenderos Hemos dicho Que necesitamos Alguno más Para la entrada Que me mantenga El parque Bien limpio Vendedores Está todo bien Pues vamos con Un guardia de seguridad Más Y Venga Cuatro Y cuatro Barrenderos más Que siempre hacen falta Venga vamos Un guardia de seguridad Más Y barrenderos Porque el parque Cada vez está siendo Más grande Conserjes Uno Dos Tres Y cuatro Conserjes Y venga Pues hemos dicho Que hemos cogido Un guardia de seguridad Más Vamos a ver Guardia de seguridad Que va a la zona de trabajo De la entrada Y los conserjes Que hemos dicho Que Pues dos A la zona de trabajo Dos Uno Estos dos A la zona de trabajo Dos Y otros dos A la zona de la entrada Esta entrada Y esta entrada Y con ello debería estar Todo bien Organizado Ahora si El parque bien organizado Con esta nueva zona De trabajo El camello Está a punto de reproducirse Por aquí Peleas peligrosas En el hábitat De los tigres De Bengala Y Los leones También se están peleando Se están peleando Aquí Los machos Claro Han dado luz A un macho Y ahora Pues se pelean Porque Lo suyo es que haya un macho Y muchas hembras Y al haber dos machos Pues se van a pelear Pero bueno Es lo que hay Ahora si tienen un espectáculo En vivo Nuestros visitantes Vale Parece ser que los lemures Ya no se escapan Parece ser que los lemures Ya no se escapan Aquí están tranquilos A ver si crían Y me dan Si han criado ya Porque puse dos Y ya hay tres Por lo menos he visto tres Así que Eso está bien Vale Por otro lado ¿Quién tiene problemas? Hay problemas en un terrario En el terrario de Las ranas ¿Por qué? Por salud social Y limpieza también Vamos a A solicitar un cuidador Y porque hay demasiadas Ranas venenosas Pues vamos a quitar unas cuantas Ranas venenosas De la zona Vamos a ver Especie Buscamos las ranas Venenosas Y si hay demasiadas Parece ser Venga pues nada Vamos a ir Soltando Bueno intercambiando A las más A las más maduritas Vamos a dejarlo así Enviar al centro de intercambio Y ahora con ello Deberían estar más felices Las ranas Vale pues Perfecto Cantidades elevadas De basura en el zoo Para ello He contratado más Más mercenarios Pero Más mercenarios Más barrenderos Pero Parece ser que no es suficiente Uff Aquí se están Se están quedando Encajados Hay la gente Hay tanta gente ahí Y se están quedando Encajadas Bueno yo no veo Grandes cantidades Elevadas de basura Quizás por esta zona Por aquí ¿Por qué no No vienen los barrenderos Por esta zona? Deberían Deberían venir Para esta zona Pero no están viniendo A esta zona Los barrenderos No sé ¿A qué se debe? Que no pasen Por esta zona Deberían pasar Como os digo Pero bueno Ya pasarán Ya pasarán Vamos a darles tiempo Bueno pues nada Nuestro parque está bastante bien Lo vamos a ir dejando Por aquí en el episodio De hoy En el próximo episodio Voy a hacer Una zona de terrarios Una zona de terrarios Aquí en este hueco Que se me ha quedado aquí Sin nada Voy a hacer una pequeña cueva Aquí con terrarios Con varios terrarios Con ellos pues tendré que Colocar más cuidadores En esta zona de trabajo Pero bueno Ahora hay una zona aquí Con terrarios Como os digo Y si nos da tiempo Pues nos pondremos A empezar el proyecto De la montaña Que quiero hacer aquí Quiero hacer Ya sabéis Una cacho montaña aquí En la que bueno A ver si puedo poner animales En distintas zonas De la montaña O veremos a ver Como lo hacemos Pero ese es el próximo proyecto Pero primero voy a hacer aquí Voy a rellenar este hueco Con una zona Una cuevecilla De terrarios Una cueva de terrarios Por aquí Para que no se quede Este hueco vacío Y bueno Antes de irnos Pues nada Vamos a ver Como le está yendo A la jungla Si se ve gente por aquí Se ve gente paseando O no De momento Si Se ve gente paseando Por aquí por dentro El mirador de la jungla Que siempre está Está bien Lo que quiero Que se vea gente Paseando por aquí Quiero manifestantes Ah no Son marrenderos Pensaba que ya Habían carteles De manifestantes Que están limpiando Un poquito el parque Y bueno Pues no se ve Excesivo ambiente Por la jungla Pero hay ambiente A ver Había un mapa Había un mapa Que te decía Los visitantes Donde estaban ¿Verdad? Si mira Aquí se ven En azul Los visitantes Bueno hombre No hay muchos No hay muchos No hay muchos Visitantes Aquí los vemos No hay muchos Por la jungla Pero hay Unos pocos Por ahí dispersados Por donde más hay Es Por aquí Por aquí Hay muchísimos Que esto es La zona de los camellos Parece ser que le gustan Los camellos Y por el área de la cueva También hay muchísimos Hay muchísimos Se suele juntar La gente Por aquí Por el principio Del zoo Y Y no se Quieren ir muy lejos Porque como veis En el área De los osos Panda En el área De asiática Hay poquita gente Y en el área De la jungla También hay poquita gente Se suelen quedar Por aquí Por el principio Del parque No se A que se debe Quizás no tengan Caminos suficientes Para llegar a esta zona Pero bueno De momento Conforme vayamos Expandiendo El zoo Espero que se dividan Los visitantes Un poquito más Por otra zona del zoo De momento Tenemos 3000 visitantes Que no están Nada mal Y seguimos ganando dinero A pesar de todos Los De todos los Los nuevos trabajadores Que hemos contratado Así que perfecto Lo vamos a dejar por aquí Como os digo Un animal ha muerto Uff Vamos a solicitar Un veterinario Que lo cojan A este camello Y bueno Hay peleas entre los tigres Y los leones Como es normal Y bueno Como os digo Pues lo vamos a dejar Por aquí Voy a tener que contratar Más barrenderos Más conserjes Porque En realidad No Me sigue dando el aviso Que hay cantidades elevadas De basura en el zoo Venga Vamos a venir por aquí A los veterinarios Que sobran A que A que Investigen No se No se No se Pues que se pongan Con Con El panda rojo Y las tortugas Ala Que vaya Empiando Investigación avanzada Por ahí Y lo dicho Lo dejamos ahora Así que si Por aquí Espero que os Este gustando Si es así Ya sabéis Que podéis Dejar un like Un comentario Suscribiros Que gratis Y nos vemos En el próximo Episodio Hasta luego Gracias por ver el video